Allí también vimos a Ada Aimee, la representante dominicana que quedó como primera finalista en Miss Universo. Y ella nos dio su opinión acerca de toda la controversia que se armó de si era ella o no quien merecía la corona. Bueno, no, yo creo que las dos hicimos un excelente trabajo. Pues no sé, no he tenido mucho el chance de ver cómo han estado las entrevistas, cómo han estado las encuestas. Yo sé que hay muchas personas, me han dicho, me han llamado, mira, que tú tienes que ganar, pero yo no lo veo así. Yo lo veo como que cualquiera podía ganar. La fiesta fue un éxito total. La quinceañera y sus padres estaban felices. Y todos los presentes se divirtieron de lo lindo. Y por supuesto, yo la gocé a lo máximo. Y con estas imágenes, nosotros regresamos con el gordo y la flaca. Felicidades a Kenia, la hija de Samy Sosa. Felicidades, Kenia, amor. Sí, Kenito. Y a toda la familia. La dominicana, que quedó en segundo lugar, finalista de Miss Universo, preciosa. La vi por primera vez en persona. Preciosa, preciosa, preciosa. Más bonita casi que en televisión. No, 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 bebé. Se notaba. Vamos a gustarla que venga el programa aquí. Sí, por favor. Ya se lo ponía a los productores la semana pasada. Me fasciné hablar con ellos.